Hola amigos, aquí estamos un día más y soy Ward and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este amarillo es el mundo que es Dragon Quest VIII, el película del rey maldito y hoy toca capítulo especial, toca capítulo de cómo subir niveles muy fácilmente desde el nivel, digamos 13-14 hasta el 20-21 aproximadamente, justo como estoy yo ahora como veis estoy a nivel 21, 21, 19 y 19, es muy fácil subir el nivel ahora mismo, ¿vale? y os lo voy a mostrar cómo se hace lo primero que tenemos que hacer es tener claro que lo que vamos a hacer es capturar o matar, ¿de acuerdo? a nimos metálicos esos nimos metálicos son muy difíciles de encontrar, en el primer juego eran muy difíciles de encontrar, en el segundo este son bastante más fáciles de matar mucho más fáciles además y bueno, vamos a hacerlo desde un principio, ¿de acuerdo? vamos a saber exactamente cómo se sube el nivel y se sube de esta manera, tengo un pequeño truco, tenemos que ir aquí haciendo objetos de cualquier tienda que tengáis que tenga agua bendita y vamos a comprarnos, digamos, unas 30 aguas benditas, ¿vale? es algo de desembolso que tendremos que hacer ya llevamos en la bolsa las aguas benditas y ahora mismo tenemos que poner, como digo, aguas benditas en... vamos a ir por aquí, por aquí, tenemos agua bendita, agua bendita, agua bendita, tengo que estar por aquí, tranquilos, la encontraré aquí está, tenemos 31 y tenemos que poner aguas benditas a nuestros amigos, ¿vale? poner todas las aguas benditas posibles yo voy a poner alguna, eso es, quiero que tengáis todos los espacios desequipados, ¿vale? solo el equipo básico, ¿vale? y tendréis prácticamente todo puesto ahora mismo vamos a poner 4 o 5 a cada uno, por ejemplo, y os voy a enseñar lo bueno que es este truco vamos a hacerlo, eso es, rápidamente lo ponemos y ahora último a Angelo sí señor yo compraría muchas más que 30, compraría por lo menos 60 o 50 o 60, ¿vale? para subir exactamente al nivel que queremos y vamos a poner 5 a cada uno y justamente después vamos a dirigirnos a la abadía de Maella, la antigua abadía de Maella, ¿vale? tenemos que ir aquí tele-regreso tenemos que ir a la abadía en ruinas que visitamos en los últimos capítulos, ¿vale? y aquí, no sé si os acordáis hay enemigos hay enemigos que son los enemigos que creemos o sea, los limos metálicos que ya los vimos en el último capítulo y bueno, hay muchísimas formas de matarlos pero a estos enemigos los primeros enemigos metálicos que son los limos solo tienen de 3 a 4 de vida ¿vale? solo tienen de 3 a 4 de vida y es muy fácil matarlos es muy fácil matarlos lo único que tendremos que hacer bueno, voy a ponerme ya que tengo un agua bendita para que no hayan enemigos en la zona y lo que tendremos que hacer es muy básico es ir a por los limos metálicos y cuando los veamos pues les echamos este objeto por encima es muy, muy bueno y muy bien una vez aquí nos dirigiremos por aquí arriba y ya nada más empezar ya encontramos a nuestro primer limo metálico muy bien lo podemos pillar llevad cuidado porque se pueden escapar y si desaparecen de la de la pantalla de visión desaparecerán completamente lo primero que hay que hacer es poner en cumplir órdenes vamos a luchar y si os acordáis del objeto agua bendita lo usamos agua bendita lo usamos agua bendita lo usamos y agua bendita lo usamos ahora como veis hemos causado uno de daño a este enemigo y pum lo matamos así de fácil este enemigo es muy difícil a causarle daño nos da 1350 de experiencia y está genial para subir de nivel genial y lo vais a hacer muy fácil llevad cuidado que no se os acabe el agua bendita absolutamente nunca y esto es muy fácil que es repetir para que aparezcan más os recomiendo hacer este truco tenéis que ir de abajo a arriba para que los monstruos reaparezcan vale ahí está otro bicho los monstruos reaparecen después de un tiempo de acuerdo que está la cámara delante de ellos si giráis la cámara y volvéis a entrar en la cámara volverán a estar visibles y ahora tenemos que usar lo mismo llevad cuidado de usarla contra el limo metálico vale agua bendita al limo agua bendita al limo y otra vez agua bendita al limo muy bien aquí la tenemos por desgracia el limo metálico ha huido y también por desgracia tenemos que gastar las aguas benditas en otros enemigos pero esto es completamente normal lo que os digo es que nunca nunca os falten aguas benditas porque cuando aparezca este enemigo tendréis que tenerlas y bueno este es el truco tenéis que repetirlo mil y una veces y os voy a enseñar lo fácil que es que aparezcan este tipo de enemigos solo tenemos que girar y ahí parece que no es volvemos a girar y aparece una mosca volvemos a girar volvemos a girar y aparece un dracanino y así todo al rato hasta que aparezca un limo ¿de acuerdo? uy llevad cuidado que no os toque ningún enemigo otro enemigo otro dracanino aparecido ese es el mismo otra momia es todo el rato lo mismo ¿vale? todo el rato lo mismo y aquí está otro limo metálico ¿qué os parece? es facilísimo ¿verdad? bueno podéis esperar a que se calme un poco pero también podéis intentar pillar a este enemigo hay varios enemigos juntos esto no me gusta nada porque la momia puede paralizar a uno de tu grupo y puede hacer que no ataque por desgracia vale por favor vamos vamos bendita son una aguita más no ha huido vale esto es normal la verdad es que este truco es volver y volver y volver a hacerlo todo el rato ¿vale? pero bueno es muy fácil mataréis muchísimos limos de esta manera vamos a huir y la última demostración vamos a ver si podemos matar a otro limo metálico y tenemos suerte mira ahí está es que aparecen muchísimos que no desaparezca de la cámara lo bueno que tenéis que hacer es ¿veis? me ha desaparecido casi me desaparece hemos estado muy muy bien ahí porque no ha desaparecido completamente de la cámara aquí está el limo metálico de nuevo vamos a ver si hay suerte agua bendita agua bendita y agua bendita como digo es de la mejor forma por lo menos contra estos limos pero bueno estamos teniendo muy mala suerte porque están huyendo y bueno como digo llevad cuidado siempre con aguas benditas en la bolsa un agua bendita siempre dos o tres por lo menos siempre dos o tres por si acaso aparece más de un limo metálico en batalla que puede ser eso es otro enemigo fácil una bolsita y nada es dar vueltas dar vueltas dar vueltas y os acabar apareciendo es que es irreal lo fácil que es encontrar aquí limos metálicos a lo mejor en el juego original te esperabas cinco o diez minutos a luchar contra un limo metálico y aquí al minuto ya estás luchando con el siguiente vamos a ver agua bendita si tenéis suerte y hacéis un par o tres limos seguidos o cuatro os será facilísimo hacer esto porque podréis huir de prácticamente todas las batallas ¿veis? se ha quedado un turno os acabo ya tenemos este limo metálico es así de fácil si el enemigo se queda un turno ya lo podéis tener si no se queda por desgracia no perdéis mucho otra vez otro limo metálico es impresionante es que observad lo fácil que es subir de nivel en esta en esta versión del juego muy bien pues otra vez agua bendita limo agua bendita limo agua bendita limo y agüeta bendita que la regala a nombre ¿sabes? vamos a ver si el limo se queda mi ataque y neo se queda el limo por lo tanto si se queda ya tenemos otro limo es impresionante y bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado dadle a like favoritos suscribiros compartidlo con la gente y hasta el siguiente capítulo espero que subáis muchos niveles adiós